Viviendas para la clase media. El gobernador Béder Herrera visitó las viviendas de clase media que serán entregadas a fines de mayo. Hay un entusiasmo enorme de la clase media para acceder a esta vivienda, es porque es ampliamente conveniente. Primero que tenemos 65 metros cuadrados, dos dormitorios, la calidad de los materiales es de excelencia, y vamos a seguir incentivando este tipo de viviendas. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.